Erick Carreón, Rodrigo Moreno y Julio Salinas, Moreno Retín. Regresan los equipos a esta segunda parte, recordando que el marcador está en favor del conjunto de San Isidro Laguna Fútbol Club. Un gol por cero arriba sobre Chinarras, que seguramente hará cambios, ya que durante este entretiempo dejó a un hombre calentando sobre la grama de este estadio San Isidro. Bueno, pues sí, esperemos una segunda parte mejora, lo mostraron en la primera mitad. Sobre todo el conjunto visitante, ya que no vino a proponer nada, vino a tirarse atrás esperando un balonazo que lo pudiera concretar el 17, Jorge Corona. Y bueno, vamos a ver si el profe Alberto Villegas cambia en el parado táctico, en busca del empate que los pueda mantener ahí en el partido. Sí, pues ya aquí el conjunto que saltó a la cancha es el equipo local, el de Laguna FC. Y en estos momentos comandados por Jera Najera, el número 80 del equipo de Chinarras, regresan ya al terreno de juego. Ya los colegiados han checado las redes de las porterías, en concreto los árbitros asistentes, mientras que el central, esperando que pueda reanudar ya el compromiso. Se vislumbran cambios, ahí salió el número 18, me parece ser. ¿De quién señor, perdón? De Laguna FC. De Laguna FC. Salió el número 18, al parecer sale... No tengo registrado aquí ningún jugador con el número 18. El que está entrando es el 31. Está entrando el 31 Jesús Iturriaga. Y bueno, pues está por iniciar la segunda parte. Y allá vamos con el relato. Sacará por conjunto de Laguna FC, Alex Carrillo. La podrán en circulación. Y este joven de recién ingreso. Jesús Iturriaga es el que tendrá la oportunidad de sacar. Ahí se encomienda al de arriba para tener un buen partido. Ahora ya solo resta esperar que el árbitro silve y en estos momentos lo hace. Está arrancando el partido en estos segundos 45 minutos. Está arrancando el partido una vez más con balón trabado. Número 30 del equipo visitante, Javier Porras, es quien manda a saque de banda. Está Morinque, qué buen cambio de juego al otro sector con Pedrito Sánchez que quiso prolongar para el recién ingresado Ituranga. De aquí viene, esta puede ser buena. Aquí está el segundo, el segundo, el segundo. ¡Se lo comió! ¡Se lo comió completamente! El buen Jesús, eh. La tuvo ahí plena a un gran pase de Gómez. Y pues realmente el contacto es pésimo. Es pésimo este contacto de Jesús, número 31. Y pues ahí una vez más le filtraban otro balón. Este, y pues esperemos que en esta segunda mitad del conjunto lagunero pueda seguir filtrando este tipo de balones peligrosos. Se arranca el número 20 del visitante César Álvarez. Quiso prolongar con el número 30 Javier Porras. Sin embargo el balón se escapa para saque de banda. Y como siempre ya va a sacar Eric Carreón. La puede dejar en medio campo con el joven Morín, hasta que tiene gran talento. Aquí quiso filtrar para Carrillo. Sin embargo se le va a largo. Saque de banda para el conjunto de Aldama. Y por ahí checamos en medio, eh, al medio tiempo, Aldama, Aldama, este, que está ubicado a 30 kilómetros de, de la ciudad de, de Chihuahua. Y, este, muy bonito, por cierto, nos mencionan que es muy bonito este pueblo. Este, eh, la gente muy cálida ahí en este poblado. Y, y, y. Y pues les mandamos un saludo. Sí, mandarles un saludo y, y pues también reconocer que tienen un buen equipo de, de tercera división. Que por cierto, esta tarde está cayendo en la comarca lagunera. Y pues sí seguimos. Aquí va el saque de banda del conjunto de Aldama. El cual busca encontrar los caminos para lograr el empate. Sin embargo no ha mostrado el fútbol. Y me parece que el marcador hasta este momento es justo. Por lo que se ha visto, inclusive me parece que se ha quedado un poco corto. A por ahí este, Laguna ha tenido varias oportunidades para ampliarlo. Sin embargo no ha concretado, le ha faltado el punch. Y cuidado que, mientras sea un gol, en cualquier momento puede caer el empate. Sí, habrá que estar muy atento. El conjunto de Laguna FC en la zona defensiva. Que es comandada por este, eh, joven Chufani. Este, para, para mantener tranquila a la ofensiva del, del equipo de Chinarras. Pues que realmente ha mostrado poco. En estos momentos va a tener un, un, un tiro de esquina. El equipo de Chinarras por la, por la punta izquierda. En los botines de, de este jugador número, número cuatro. El defensa central, Víctor Villalobos. Es quien va a mandar el centro. De buena estatura, eh. Yo preferiría que él. Raro, raro que un se matara, ¿no? Raro que un central mande los tiros de esquina. Debe pegar muy bien. Y allá va el centro del corazón del área. Un poquito pasado para el Cómo en Corona. La pelota se escapa y se pierde una oportunidad. Una de las pocas oportunidades que ha tenido el conjunto visitante. No la aprovecharon. Por eso el marcador sigue un gol por cero a favor de la localía. Aquí este joven Orlando Gómez es el que tiene en las manos, este, el balón para, para hacer el, el despeje de, de meta. Y, pues, seguramente lo hará ahí en corto. No, no toma mucha distancia. Y, sí, sale por el conducto de, de la izquierda. Y, y, pues, otra vez a tratar de armar el, el, el fútbol desde el fondo. Se mantiene el balón por el, por el lado izquierdo. Aquí, pues, ya toma una, parecía que tomaba una buena ventaja este joven, eh, número diez, eh, Gómez. Ortiz, perdón. Y, y, pues, le cortan la pelota. Ahora buscan por el otro lado, por el lado derecho. Un buen cambio de juego que ya es bien controlado. Por el número veintiséis, veintitrés, perdón. Julio Salinas. Quien manda el centro, pero Carrillo no, no, no logra, no logra rematarlo. Está. Y, bueno, pues, destacar que el arquero Orlando Gómez es uno de los arqueros menos goleados de la, del grupo, del grupo catorce, en la tercera división, solo ha recibido doce anotaciones en un total de nueve partidos, nada más por detrás del conjunto de toros que ha recibido diez anotaciones. Este, acabamos de cruzar este minuto cinco de la, de la segunda mitad, y, pues, el marcador, recordar que se mantiene en favor del conjunto de San Isidro Laguna Fútbol Club, un gol por cero. Por ahí se duele un jugador de China, Rayaldama, no sé quién es, no se le ve el número. El marcador muy dolido por ahí, un sofocón, el marcador ya se levanta y está listo para la reyerta. Era el número cuatro. El señor Víctor Villalobos ya está, ya está de pie y sigue, sigue en la batalla. Y, bueno, pues, vamos, vamos con nuestros saludos, con nuestros amigos, con los que nos tienen aquí, con servicio Automotriz Express González. Garantizamos nuestros servicios. Eugenio Aguirre Benavides, 1041 Norte, calle 8, entre Zacatecas y Artes Gráficas. Búscanos a los teléfonos, 718-91-14. Entonces, el conjunto de Chinarra sigue manteniendo el balón por el lado izquierdo y, pues, ahora van a buscarlo en un saque de manos por César Álvarez, quien hace contacto inmediatamente con el número 17, Jorge Corona, y, pues, ya el balón está del otro lado. Tratan de mandar un centro que termina en nada, termina detrás de la portería y, pues, ya está una vez más en saque de meta para el conjunto local de Laguna FC que sigue ganando este compromiso. Sin embargo, ya vemos un equipo de Chinarras adelantando líneas. Ya no nada más se queda el joven, este, el joven 17, Jorge Corona. Ya también hay otro delantero ahí, el cual va a ponerle presión a la defensiva que comanda Chufani. Y, bueno, ya el profe Villegas adelantó las líneas en busca del empate. Sabemos que un resultado, un descalabro aquí, lo dejaría totalmente de una zona de calificación. Y sobre todo por los resultados que nos comentaban que ya se estaban dando en esta fecha número 11 del fútbol de la tercera división profesional, donde por ahí los generales, ¿no?, ganaron. Sí, los generales se impusieron el día de ayer y con esto subieron, subieron tres. ¡Oh, un disparo! Te digo que el joven Gómez se extendió cual largo es y manda la pelota a tiro, tiro de esquina en un gran disparo del equipo de Chinarras que parecía incrustarse, ¿no?, en lo más alto de la portería. Y viene el lance del barrio. Bien, el arquero Gómez. Por el centro, espeja Chufani y Marburacay le pega a un tiro, la verdad, muy descompuesto. Sin idea, por ahí, por momentos se le ve al conjunto y al dama. Sigue sin encontrar los caminos, pero sobre todo cuando está ahí no sabe qué hacer con la pelota. Ahí ha desperdiciado dos o tres oportunidades cerca del arco del arquero Gómez. Y bueno, por eso el marcador continúa uno por cero a favor de los de casa. Aquí Ortiz saca rápido de largo. El conjunto de Chinarras una vez más en medio campo busca hacer un buen fútbol. El balón es cortado por Salinas y se pelea duro, se pelea duro, pero Adolfo Carreaga trataba de recuperar la bola y al final de cuentas termina en saque de banda para el conjunto de las Chinarras que buscan empatar este compromiso. Las Chinarras una vez más por el lado derecho tratan de ser jugada de peligro y en estos momentos el abanderado marca una falta en favor del conjunto de Chinarras que tendrá el balón en los pies de Alan Domínguez que buscará un centro y pues ya se suma un poco más de gente para tratar de buscar el remate mientras que Chufani sigue diciendo que se mantengan al filo del área grande para tratar de salir en esa jugada y dejarlos en fuera de lugar. Aquí el centro. El centro se disputa bastante el balón. Allí en medio campo Corona hace contacto con el balón, un disparo fuerte, pero queda tendido. Como que el mismo contacto con el balón le causó algún problema y ahí queda tendido dentro del terreno de juego. Problema que se presentó en la primera mitad por la punta del área izquierda y parece que una vez más se resiente ese mismo problema. Aquí una vez más Orlando Gómez es quien tiene la pelota después del fair play del conjunto de Chinarras y espera hasta que le llegue el Corona que nada más lo hace desgastarse un poco y levanta el balón y ahora ya sale. Por ahí el central Chufani detecta que el conjunto de visitantes ha metido en su campo al conjunto local y trata de sacarlos. Aquí viene un centro, sin embargo Najera responde como toda la tarde lo ha hecho, a excepción del gol de Pedrito, que fue un golazo. Y aquí viene el conjunto de Laguna FC. Salinas. Y ahí viene el esfuerzo, Molinas, el último esfuerzo contigo. En campo contrario. ¿Tienes el número 23, señor? Julio Salinas. Sí. Una fuerte, una entrada dura. Una fuerte patada. Ahí sobre este número 10 Miguel Ortiz y le vale la tarjeta. La tarjeta para este número 20 del equipo visitante César Álvarez que lo pintan de amarillo. Y pues hay una buena oportunidad para el equipo local de Laguna FC que seguramente mandará un centro al corazón del área buscando una cabeza o un pie que lo pueda meter al fondo de la portería de Gerardo Najera. Son cinco, una vez más, los elementos del conjunto de Laguna FC que intentarán hacer peligro en el área de las chinarras. Aquí viene el centro. ¡Hortiz! ¡Se quedó a nada! Fue Chufani, fue Chufani. Fue Chufani, final de cuentas. Y Miguel Ortiz es el que vuela la pelota y la pone pues allá en la calle Madrid. La mandó la... El balón hasta dos, tres cuadras fuera de este estadio. Y pues... No estuvo ni cerca del gol de campo, señor. Se pasó, se fue muy por arriba. Y bueno, la mandó, como usted dice, a la calle Madrid aquí en la colonia San Isidro. Pues aquí una vez más el equipo lagunero tiene el balón en medio campo, lo pierde. Ahí... Me parecía... Muy apretada la jugada. Tendremos que ver la repetición. Me parecía que estaba en línea, el joven Corona arranca bien. Sin embargo, el abanderado, pues valga la redundancia, levanta la bandera y le marca en el fuera de lugar. Por ahí no hubo reclamo ni nada. Al parecer sí era. Y bueno, como dice mi compañero y amigo Jorge Campos, que le mando un saludo. Sí era porque lo marcó. Pedrito, Pedrito que ha sido latente, que ha estado bien por ahí. ¡Ay, que portero se acogió! Carrillo, Najera responde nuevamente el tiro. La defensa en la línea saca. Por ahí un problema del arquero Najera. Sigue insistiendo el conjunto de la cuna. Por aquí la nuevamente Pedrito. Nuevamente Pedrito está ahí con Carrillo. Carrillo le vuelve a la pared. Esta puede ser buena, esta puede ser buena más en el centro. Y ahí está Najera, ahora sí responde bien. Pero se salvó el conjunto de Chinarras del Dama. Por ahí un error del mejor jugador del conjunto visitante en esta tarde. Ahí va Chufani. No se habla, no se entiende con el arquero Gómez. Y decide sacar la pelota a tiro de esquina para no meterse en problemas. Por ahí sigue de a poco empujando el conjunto de al Dama. Y tiene un nuevo tiro de esquina que le puede crear peligro al conjunto de aquí de San Isidro. Y rápidamente la tribuna despierta y empieza a apoyar al equipo local. Este, pues en este momento que tanto, que tanto lo requiere, ¿no? Estamos cruzando ya el minuto número 15 de esta parte complementaria. Y prevalece el 1 por 0 para el equipo de la Buna FC. Aquí se unía el centro al área. Pero al final de cuentas el remate muy, muy chorreado. Se va por un lado, un costado a la portería de Gómez. Y pues ahora tiene ya únicamente el balón para sacar de meta. Fue una tarde tranquila la de Gómez a excepción del disparo que sacó de ahí de la horquilla. Pero en términos generales ha estado tranquilo el día para el arquero Gómez. ¡Viva Paco! Ahí Paquito le hace caso a su mamá. ¡Vamos, pollito! ¡Dime cómo, pollito! Y ya una vez más el equipo de la Chinarra tiene el balón por el lado derecho con Alan Domínguez que va a mandar el centro hacia el área. Deja mejor a Jorge Corona que sea quien mande el centro. Y pues ya se ven más sumados al ataque, más elementos del equipo de Chinarra. ¡Y gol de campo, señor! Tres puntos para el conjunto de Chinarras. Y el marcador es 3 a 1 a favor de Chihuahua. No, señor, no es fútbol americano. Estamos jugando fútbol, soccer. Se fue por encima la pelota. Sigue el marcador 1 por 0 a favor de los locales. Y a la salida con... Con Adolfo Cariaga. Que toque con Pedrito. Pedrito que ha tenido una buena actuación en el de hoy. ¿Qué decir del golazo? No nada más eso ha estado latente, ha estado insistente por aquella banda, por el sector izquierdo. Ha jugado un buen partido el número 6 del conjunto de San Isidro. ¿Cómo marcas fue el lugar, güey? Malsa. Malsa. El amor. Malsa. Ahí sigue calentando, sigue rugiendo la banca del conjunto de San Isidro. Me parece que ahí el profe Gómez no le ha gustado algunas cosas. Lo ha empujado, lo ha llevado de a poco. El conjunto de Aldama lo ha metido en su campo. Y aquí intenta San Isidro, sin embargo, saca el conjunto de Amarillo. Pueden tocar la banda izquierda con el número 20. Allá recupera a Ortiz. Allá viene. Toca ahí con Morín. Morín que es el péndulo. Es el péndulo, si lo quitas. Es el clavo que sostiene todo ahí Morín en la media cancha. Allá va Pedrito. Una vez más Pedrito, de buenas hechuras Pedrito. Toca para Carrillo. No le puede pegar, no le puede pegar. Se la perdió. Se la perdió. Número 24. Me parece que era Francisco Riegas el que se la pierde. No, fue Jesús Iturriaga. Jesús Iturriaga se la pierde. Se pierde el segundo. El que le diera la calma, la tranquilidad al conjunto local. Sin embargo, allá vi. Pues era, era gol, era gol. Se lo pierde, se quedó ahí parado, se quedó pasmado. No, no cerró la pinza. Pero buena jugada el conjunto de San Isidro que despierta ya en esta segunda parte. Y pues mencionar, ¿no? Que ya es la segunda, que deja escapar en esta segunda mitad. Veremos si no le cobra factura. Este par de jugadas muy claras y muy importantes que ha tenido el equipo de Laguna FC. Que sigue manteniendo la ventaja en el marcador de un gol por cero. Ventaja mínima que esperemos se pueda ampliar en los siguientes minutos. Por ahí mencionan que ya se acabaron los Gatorade de los señores. Sin embargo, no se ve la hidratación. Ya va a morir, la pide morir. Esto es buena. Número del 6. Sin embargo, viene el cierre del número 4, Víctor Villalobos. Se quita de problemas, manda la pelota para saque de banda. Y ya estamos atravesando, ¿qué? El minuto 15, señor. Ya estamos llegando al minuto 18. El minuto 18 y servicio Automotriz Express González. Garantizamos nuestros servicios. Búscanos en Eugenio Aguirre Benavides 1041 Norte, calle 8, entre Zacatecas y Artes Gráficas. O en los teléfonos 718-9114. Vámonos. Es tiro de esquina para el equipo de Laguna FC. Por la parte de la derecha va Miguel Ortiz a mandar el centro. Ahí quedó tendido un jugador del equipo de Chinarras. Este número 4, Villalobos. Se queda tendido dentro de... Fuera del terreno del juego. Y rápidamente ahí las asistencias ya se acercan. Este para... Pues para atenderlo. Y ver qué es lo que le pasó a este elemento del conjunto. El visitante. Aquí la tenía Julio Salinas en la punta del área. Parecía que se antojaba para más. Y al final de cuentas le pega con la pierna izquierda y se va chorreado por un lado. Aquí Gerardo Gómez, Trastavillé al momento de hacerse para atrás. Y estuvo a punto de caer. Y bueno, pues los dos contenciones han intentado disparos de larga distancia. Tanto Salinas como Morillo han intentado. Sin embargo, no han dado finos el día de hoy. Han fallado en ocasiones ahí claras. Y bueno, hay que trabajar durante la semana esos tiros de media y larga distancia ahí con el profe Gómez. Sí, sería importante que los practiquen. Ya que pues oportunidad las están teniendo. Y bueno, pues ya se me hace que es algo preocupante, ¿no? Lo de este chico de Chinarras que se sigue meciendo los cabellos. Y pues ya está pidiendo el cambio. Esperamos que no sea nada grave, señor. Pero lo grave es que ni la banca, ¿eh? La banca no se ha percatado de la lesión de este muchacho. Que al parecer ya se levanta. Está pasando con el profe Villegas. No se ha dado cuenta de que su jugador está lesionado. Solamente ahí los servicios médicos ya lo atendieron. Al parecer ya está de pie, está caminando. Un poco coqueando ahí, pero ya es buena señal que ya se haya levantado. Pero toda la banca sigue sin percatarse. Y pues ya que pidieron el cambio y pues están jugando con un hombre menos, ¿no? Bien, Pedro, vamos. Aquí Turrea que buscará la revancha después de ese par de jugadas. Por lo pronto le cometen falta. Y aquí vendrá el buen Pedrito, el autor del gol. Qué golazo de Pedrito, ¿no? ¿Dónde la colgó? La colgó de ahí, del ángulo. Con su pierna, que no es la buena, con la derecha. Recordemos que él es zurdo, él es zurdo natural. Y sin embargo con la derecha la mandó guardar allá la horquilla. Aquí viene el centro y suma buena cantidad de hombres el conjunto de Laguna FC. Y ahí el Geranájera sale de puños. Un poco dudoso, pero se queda con la pelota. Aquí el bote le jugaba mal a Geranájera, que ahora sí recuesta bien sobre su costado izquierdo. Continúa este segundo tiempo muy disputado. Y Geranájera sale con un despeje muy largo. La controla bien el delantero, que le deja un recuerdito allá al defensa. Me parecía tarjeta, está jugada el número... Número 15. Manuel González, que dejó ahí los tacos levantados y sí contactó con el defensa. Ya después de media hora se percata la banca de que están jugando con un hombre menos. Y el profe Alberto Villegas es el que se encarga de dirigir a este equipo. Y manda un hombre al terreno del juego. Salió el número 27, Alonso Rivera. Y el que está ingresando es el número 27, Rubén Ávila. Alexis Tenantero. Allá por parte del conjunto de San Isidro ha habido un cambio. Se va de la cancha el joven número 9. El joven Alexis Carrillo. Está ingresando también el número 7 por parte del equipo lagunero, Guillermo Martínez. Quien se coloca de inmediato en la punta del conjunto lagunero que buscará marcar el gol ya de la tranquilidad. Sin embargo, el cambio no modifica el planteamiento, no es hombre por hombre. Sin embargo, en la comparación del primer tiempo, el joven Carrillo se apagó en esa segunda mitad. El primer tiempo estuvo insistente, estuvo ahí peleando. Inclusive tuvo una o dos oportunidades de gol que no logró concretar. Pero este segundo tiempo se ha apagado y es por eso que el profe Gómez ha decidido darle descanso para que entre este joven Martínez, el joven Guillermo Martínez. Aquí resuelve bien el número 34, Carreón. Deja con el portero Gómez. Aquí la salida de Carreón, que lanza largo. Escondo González, que la hizo bien. Ahí le quedó Iturriaga, número 31, que ahora buscará mandar el centro. Buena pelota. Ahí, Pedrito, le va a quedar. Pedrito, la tiró una vez más de piernas. Yo diría que Pedrito es derecho, ¿eh? Pues no sé si lo pongan a pierna cambiada para que haga... Se corte al centro y le pegue de derecha. Pero mostró que también sabe con la derecha, Pedrito. Recordemos el gol. Ahora vimos esta jugada. Y aquí una vez más Pedrito ganando el cabezazo. Buen partido de este joven izquierdo. Pedrito, reágala, se buena. Se está lavando el par de errores. Le quedó a Gómez, que saca un buen disparo. No, era Miguel Ortiz. Miguel Ortiz, número 10. Y una vez más a Pedrito. Ahí el número 7, González. No puede hacer contacto nítido con la pelota. Y una vez más la pelota se va a un lado. El número 7 es Guillermo Martínez, señora. Ya le están cayendo mal los Gatorade. Allá Najera saca a su gente. Se vamos arriba, estamos perdiendo. Hay que meter algo. Despeja Najera hasta media cancha. Sin embargo, ahí le hace una pifia. Ahí este Eric Carreón. Número 34. El arquero Gómez. Uy, se mete el lío del arquero Gómez. Sin embargo, no aprovecha la oportunidad. El número 7, Rubén Ávila. Que gira al medio sector con el número 7. Con el señor Jorge Corona. Que gira al otro sector. Retrasa. Hubo un mal pase. Y aquí se puede gestar la contra. Se viene Turriaga. Y Turriaga le pasas a Pedro. Sin embargo, no la avienta a primera intención. Salinas otra vez con Iturriaga. Iturriaga puede tocar. Iturriaga que... Volvió a la sandalada. Iturriaga. Estás de refresco, Iturriaga. El árbitro le señala que es un poco más para atrás el conjunto de Aldama. Y estamos atravesando ya casi el minuto 30. Y el marcador se mantiene un gol por cero para los de San Isidro. Y no se ve por donde el conjunto visitante pueda llegar al arco del arquero Gómez. Y no es más. Lo buscan al número 31. Que trata de hacer un recorte. Le queda ahí el balón al defensa. Salinas. Salinas. Hasta aquí hizo una buena Salinas. El primer disparo bueno de los contenciones de tanto de Salinas como de Morín y tapan la defensa. ¿Cómo aparece un manuelo? Falta. Falta flagrante. La banderao se percata inmediatamente, marca la falta. Y nuevamente es oportunidad para el conjunto de... ¿Qué está marcando la banderao? ¿Se cayó el banderín, señor? Sí. Y no puede continuar hasta que... Hasta que esté el banderín. Esa es regla oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Deben estar los banderines. Y aquí va saque de banda que va a realizar el joven... Correaga. La banderaa va el conjunto de Chinarras que la va a sacar. Marca una falta al árbitro y ya cobra rápido. Sin embargo, el árbitro detiene la jugada. Dice que es unos metros atrás y va a empezar nuevamente desde el fondo. El conjunto de Chinarras de Aldama a buscarle. Manda balonazo como ha sido característico toda esta tarde. La serie de balonazos ha tratado de empujar al conjunto de San Isidro. Y de a poco lo ha ido consiguiendo. Sin embargo, no ha creado oportunidades claras de gol. Ahí va Morín. Morín que ha jugado bien. Aquí busca por el... Gran barriga, enorme la barriga. Se vio como jefe. Jugó como verdadero patrón. Siete. Da una entrada ahí artera. Guillermo Martínez enseñó los tacos por delante. Se hace de palabras con el jugador visitante. Sin embargo, todo queda ahí en una falta que marca el árbitro. Y una buena oportunidad para el conjunto de Aldama que... Si siguen así, tanto va el cántaro y les van a llenar ahí la canasta hasta que caiga el gol del empate. Sí, pues ya estamos a punto de cruzar el minuto número 30. Y el marcador se mantiene un gol por cero en favor del conjunto de Laguna FC. Un buen centro de Chinarras. Cuidado. Uy, si pasaba la pelota. Sin embargo, bien Chufani. Chufani ha hecho un gran trabajo. El día de hoy es el líder de la defensa y ha trabajado bien. Una vez más salvando el conjunto junto con Gómez. Han tenido un buen partido. Han mantenido el arco en cero. Nuevo tiro de esquina para el conjunto de Chinarras de Aldama. Una vez más otra posibilidad del empate. Se viene. Se viene el conjunto amarillo. En el centro. A primer palo. Nuevamente Chufani. No, no era Chufani. Era Carillo. Cuidado con el disparo. Se fue levantando de a poquito. Y se va por encima del arco que defiende Gómez. Gómez, un arquero de grandes hechuras. Se acaban los Gatorade. ¡Maya me queriste, Miami! Se viene Gómez, revienta a medio campo. La busca y Turiaga. El número 7, Martínez. Me parece ahí fue. Fue claro, fue claro ahí en la peinada y Turiaga quedó solo con el número... El número 30, señor. 31. El número 31, ahí Jesús y Turiaga. Pero de nuevo ingreso. El equipo de Chinarras, es el que manda el balonazo. Chufani rechaza. Ahí va Martínez. Quiso jugar con Ortiz. Ortiz no pudo. La pelea Morín. Morín gana en medio campo. Sin embargo, ya vemos un poco retrasado al número 17 de Aldama, Jorge Corona. Una nueva posición ahí. Un estilo de 10. Está jugando Corona. Sin embargo, ya las piernas y el físico no le da para más. Vean ahí caminando en media cancha. De aquí sale la primera tarjeta para el conjunto de San Isidro. Me parece que es para el número 34, Eric Carreón. Por una falta. Se escapaba ya el jugador de Chinarras rumbo al arco del arquero Gómez. No, no fue el 34 Carreón. Fue Francisco Ríos el que se lleva la primera tarjeta preventiva para el conjunto local. El árbitro ahí está el silbatazo. Manda para atrás a la gente. Acomoda su gente. Acomoda la barrera el arquero Gómez. Cuidado. Estas pelotas son peligrosas. No se ve cuando viene el centro. El arquero puede dudar ahí. Sin embargo, viene el centro. Es buena pelota. Ya está Gómez. Seguro en el barco. Seguro se vio Gómez. Ahí Ortiz Prolonga. No hay fuera lugar. Aquí se puede venir al segundo. Es el recorte. Me parece que le puede pegar al segundo. Palo Najera. Un regalito. Un bombón para el arquero visitante. Que tiene la salida con el número 7. Puede tocar. Se mete el lío. Salen bien. Sigue la jugada. Taconazo. La pierden. Quiso rebotarla. Que lleva el balón. La pelota Ortiz. Lleva a pelota Ortiz. Ortiz gana. Es un recorte. La barra del conjunto de Chinarras. Es buena. Ortiz toca de apoyo. Con el número 26. Y aquí se saca centro. La llegada de Quieren. De nadie. Sin embargo, revienta a Chinarras. Buscan arriba. Se pelea con la Garza. Buena pelota. Buena pelota. Cuidado. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Gómez. Enorme lo que hizo Gómez. Gran salida de Gómez. Jugando el área. Supo jugar el área Gómez. Estuvo atento. Salió a tiempo. Y reventó la pelota. Y por ahí. El choque fue fuerte. Con el delantero. Pero bien Gómez ha estado este segundo tiempo. Lo ha hecho bien. Una vez más demostrando de sus capacidades el arquero Gómez. Y la afición se mete ahí. La afición se empieza a meter al partido. Una afición que había estado callado este segundo tiempo. Por ahí el Miami alentando a su gente. La gente le pide la ola al Miami. Se queda escueto. No dice nada. Aquí en los Gatorade ya no la directiva. La directiva del conjunto de San Isidro no hace llegar los Gatorade. La gente pide la ola a Miami. Aquí se empieza a hacer la ola. Empieza a gestar la ola. El directivo. Uno de los directivos del conjunto de San Isidro. Pelea ahí. Friturga ahí la empieza a tocar. Garganta el contacto. Saque de banda para el conjunto de San Isidro. Se está acabando el partido. Y vamos con nuestros patrocinadores. OrtoCar. Tenemos una amplia gama de ortopédicos a los mejores precios. Además contamos con una línea de materiales de curación especializada y de última generación. Puedes buscarnos en Mariano López Ortiz, 239 Sur, local 14, en Plaza Palmas. Se pueden dirigir a los teléfonos 722-7122. Hable, señor. Está muy serio esta segunda parte. No, pues es que ya se agarró usted, señor. No hablaba en toda la primera parte y ahorita pues como que le dieron cuerda, ¿no? Lo estaba dejando hacer. Bueno, la pierden. Allá va. Fue de Pedrito. Pedrito hace una gran jugada. Pedrito le queda. Pueden mandar al centro nuevamente. Pelota al centro del área en donde nadie llegaba. Sale Chinara sin embargo la vuelven a perder. Morín recupera el mediocampo. No la vuelven. El número 28. El número 28. Pelea. Me parece un foul. Tiene un manazo este, el número 15. Se molesta, Morín, con la marcación del árbitro. El árbitro le dice tranquilo. Pónganse a jugar. Reclama el número 15. Manuel González que le dieron un puntapié por la espalda. Pero tiró el manotazo, ¿eh? Tiró el manotazo. Por ahí se engancharon. Sin embargo, el árbitro dijo. No pasa nada. Siga, siga. Que esto es para hombres. Aquí Alan Dominguez. La tira larga. Que es bien contenido. Una vez más el balón por Chufani. Aquí este joven Ortiz es quien busca hacerse la pelota. ¡Ah! Una cartera del joven Corona. La gente rápido protesta. Se mete al partido buscando la tarjeta amarilla para el joven número 17. Corona. Sin embargo, el árbitro hace mutis. No marca nada. Y dice, vamos a jugar. Y allá viene Chufani. Saca su equipo a la media cancha. La puede meter a zona caliente Chufani. Tiene hombres altos. El conjunto de San Isidro Chufani. ¿Qué va a hacer Chufani? Le quiso como pegar. Tiene alguna buena pelota Chufani. Revienta la defensa de Chinarras. Saca el complemento. Ella le espera al conjunto de Erick Carreón. Ahora la toma el número 7. Martínez, ¿no? Es el 26. No sé quién es. No viene. No viene. Corona. el número hacemos otra pausa para mencionar a nuestros patrocinadores el servicio automotriz express gonzález garantizamos nuestros servicios 1041 norte calle 8 entre zacatecas y artes gráficas búsquenos en los teléfonos 718-91-14 seguimos señor ahí Gómez le mete colmillo la deja entrar y hace un poquito de tiempo Gómez revienta busca Pedrito Pedrito la puede bajar Pedrito prolonga para Ituriaga Ituriaga frena busca nuevamente Pedrito la pared esta puede ser buena se viene Ituriaga puede mandar pelota diagonal retrasada muy pasado sin embargo pelea el número 26 gana la posición de la pelota puede apoyarse ahí en Morín la pide Morín se viene Morín se viene Morín engancha Morín se juegue no marco nada se aventó un clavado Morín yo le pongo 10 a Morín usted que le pone señor 9.5 por la dificultad bueno se viene el 29 busca el encare Helio Aldana y ahí el número 40 ahí no hizo nada José Plasencia sin embargo ahí Gómez sale y se queda con la pelota y siguen transcurriendo los minutos estamos llegando al 40 cerca del 40 y sigue ganando San Isidro con la recta final este partido y pues aquí Ituriaga busca una vez más allá con Guillermo Martínez Guillermo Martínez se engancha bien esta puede ser buena Guillermo Martínez de la regala Najera que saca su equipo buscando el empate se sabe que se acaba el partido la agarra Corona Corona que tiene talento en medio campo toca bello sigue Corona que buena pelota de Corona esta puede ser buena sierra ya por aquel sector Roberto no Adolfo Careaga cubre bien para la salida del arquero Gómez que en este momento revienta busque Ituriaga pelota con Martínez un poco larga Salena que era jugado al lado con el número 20 César Álvarez César Álvarez puede tocar al centro lo hace que bien jugó ahí el 29 quiso tocar la hizo como Messi la terminó como Helio Aldana como el Guame allá viene Martínez no es Ituriaga Ituriaga saca buena bola para Martínez regalo de Martínez se la regaló a Najera pero otra vez Najera atento en el recorrido esa es la pelota del arquero Gómez que ya somete todo sales tocando con Chufani Chufani que puede tocar allá al centro con Salinas Chufani nuevamente ven la elegancia de Chufani para conducir toca con Morín Morín toca con Salinas dejan pasar para Pedro Sánchez ahora sí no hay fuera de lugar sí si hay fuera de lugar asistente número 2 levanta la bandera ya se vienen por el sector derecho sin embargo bien ahí Cariaga no es Cariaga es Pedro toca con Ituriaga Ituriaga no puede no puede enganchar salen salen el conjunto de Chinarras puede tocar el otro sector buena pelota para el número 15 Manuel González que viene ahí Eric Eric Carrión esto puede ser buena se viene Guillermo Martínez Guillermo Martínez Guillermo Martínez que hace rechaza de Najera sin embargo Martínez tomó el segundo estuvo para ponerle el último clavo al ataúd sin embargo se la pierde Martínez un champurrado lo de Martínez es una gran jugada recortó como el cepillo Peralta y al final de cuentas pierde la oportunidad lo que le pudo haber dado la confianza al profe Gómez para llevarse el resultado ya a la bolsa y acá viene y esta es la peligrosa como dicen cuando fallas te pueden quedar con el empate ahí va Morín en medio campo tocó con Salinas Salinas quiso recortarla pierde Salinas con Corona le puede pegar Corona por encima a la desesperada patadas de ahogado de Corona una pelota que se va por encima que no inquieta en nada al arquero al arquero Gómez sigue transcurriendo los minutos ahora si llegamos al 40 se ve el despeje de Gómez aprieta sale Chinarras ahora si se quieren poner las pilas cuando quedan 5 minutos lo que no hicieron en 85 lo quieren hacer en 5 minutos los jugadores visitantes hay una pelota que busca Martínez prolonga sin embargo la pierde y acá viene el número 15 nuevamente González que ha estado insistente buena pelota buena pelota con el número 40 hace Plasencia pero ahí hay Gómez Gómez que ha estado en buen plan no ha sido muy exigido Gómez pero las que ha tenido ha resuelto bien ahí nuevamente González toca al medio campo Chufani revienta Morín no puede contener el balón con Martínez Martínez va a ir a pelear Martínez gana ya se metió Martínez esto es buena nuevamente queda Martínez le puede pegar le puede pegar pelota que sale desviada por el número 3 del conjunto longar del conjunto visitante perdón Carlos Anderson se cruza en el momento justo para enviar la pelota tiro de esquina y otra oportunidad que deja escapar el conjunto de San Isidro para finiquitar las acciones y ya embolsarse estos tres puntos que le darían el pase al bueno llevarían en la tabla los elevarían señor está muy callado está muy callado lo estoy dejando que se suelte señor que buena bola de Pedrito gol de Guillermo Martínez una serie de rebotes la pelota estuvo en el aire todo el tiempo y Martínez le gana el balón al arquero Najera para poner el 2 a 0 que parece definitivo parece ser el último clavo al ataúd del conjunto de Aldama Martínez pone el 2 a 0 y la afición aquí empieza a bailar y la afición ahí alegre contenta se va a ir esta tarde de aquí de la herradura viendo a este equipo obtener la victoria dos goles por cero ante el conjunto de Aldama que la verdad a ser sinceros no ha mostrado nada de fútbol ha jugado al pelotazo se vino a echar atrás al momento que estaba perdiendo adelantó líneas pero no causó más peligro y aquí en una de las últimas intentonas del conjunto de Aldama la mete en la zona caliente y Chufani nuevamente se impone como lo ha hecho toda la tarde buen partido de este central Chufani de grandes hechuras este central lagunero bueno señor sigue callado el señor observando el partido analizando la quiere hacer al DT el señor dígame algo cómo ha visto el cotejo esta segunda parte un gran gran segundo gol que da tranquilidad a este equipo de San Isidro Laguna Fútbol Club y pues ya concretando y dejando estos tres puntos en casa que sin duda alguna son importantes ya que se le habían montado algunos otros equipos al conjunto de la ola verde de Laguna no muy bueno una buena pelota de Gómez un poquito larga pero era buena la intentona bueno se viene al parecer otro cambio del conjunto de San Isidro por ahí sale Morín por ahí se va Rodrigo Morín el número 5 va a ingresar el número a ver esperemos unos segundos señor Morín que hizo bien las cosas por ahí tuvo dos o tres oportunidades para marcar con disparos de larga distancia que que se fueron lastimosamente chorreados pero lo intentó y jugó bien Morín y bueno se viene el me parece que el pitufo señor el pitufo sí precisamente era el nombre que coreaban hace unos instantes en la tribuna el pitufo con el número 28 número 28 señor entonces lo digo a Emanuel Esquivel alias el pitufo por ahí se conoce ese apodo pues cuántos hijos tienen aquí viene Jorge Corona que intentaba la última y se viene la contra puede ser el tercero para el conjunto de San Isidro se viene Ituriaga puede gira Ituriaga se está comiendo se está llenando la bola Ituriaga fuera de juego Ituriaga tuvo todo el tiempo del mundo para hacer algo más sin embargo ahí se volvió loco y no hizo nada al final de cuentas por ahí dicen que el pitufo no la ha tocado ya se va a acabar el partido saca Cariaga ya puede ser de las últimas se está acabando el partido minuto 48 ya se va a acabar se está acabando victoria importante del conjunto de San Isidro que estará llegando si no mal me equivoco a 20 unidades y se seguirá permanecerá en puestos de Liguilla si hoy terminara el torneo San Isidro estaría adentro junto con la tribu de Ciudad Juárez Soles de Ciudad Juárez Toros Capoc y San Isidro son los que estarían en la Liguilla el día de hoy a reserva de ver cómo concluye finalmente esta fecha número 11 si esperemos algunos resultados pero me parece que es el partido que cierra la jornada ahí hacen tiempo le meten colmillo a los jugadores de San Isidro y la gente empieza a cobrar el ole aquí en la herradura por ahí se calientan los ánimos ahí entradas fuertes sale el conjunto de Chinaras en una de las últimas que no prospera porque bien Careaga se cruza una vez más y en general la defensa ha mostrado buenas cosas al igual que el arquero Gómez han estado atentos han sabido resolver las pocas llegadas que tuvo el equipo de Aldama en términos generales es un buen funcionamiento el equipo dirigido por Guillermo Guillermo Gómez ya prácticamente el tiempo está cumplido ¿no? si el tiempo está cumplido solamente ya ni lo que quiera añadir el árbitro ya realmente ya terminó ya se acabó la compensación y aquí puede ser la última si no mal me equivoco la última jugada la va a meter Chufani a zona caliente los va a sacar buscando a sus hombres altos como Guillermo Martínez que ya clavó el segundo pelota de Chufani prolonga y turgada esta puede ser para Martínez se queda parado y Esquivel de Agenájera sale y contiene este avance este avance el conjunto de San Isidro la gente pide el final quiere llevarse los tres puntos fuera de juego fuera de juego ya no prospera la jugada porque el asistente número uno ha señalado una posición adelantada del jugador de Chinaras en lo que pudo haber sido la última del partido ya va el árbitro la gente ve al árbitro el árbitro no se inquieta dice vamos a jugar más vamos a seguir echando trago tranquilo y allá va Martínez 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 ¡GOLO! Martínez iba a ser uno de aquellos goles de antología ¿Qué gol iba a ser Martínez? y en estos momentos acaba el partido victoria para San Isidro dos goles por cero con anotaciones de Pedro Sánchez y de Guillermo Martínez dos por cero el conjunto de San Isidro llega a 20 unidades y siguen en puestos de calificación por su parte el conjunto de Chinaras de Aldama sigue hundido ahí con con 13 puntos por detrás en el lugar 6 y el grupo 14 de la tercera división profesional por recordar que el siguiente compromiso del conjunto de Laguna Fútbol Club será en el campo de los Toros Japón el siguiente fin de semana donde prácticamente se estarán peleando ahí los lugares de clasificación y pues es importante desde este inicio de segunda vuelta sacar resultados y por lo pronto ya tiene 3 puntos el equipo de Jesús Gómez que se queda con esta victoria por dos goles a cero ante el conjunto de Chinarras de Aldama pues será un duelo importante ahí puede decirse que es un derbi lagunero dos equipos de aquí de la Laguna y va a estar bueno el encuentro tercero contra cuarto lugar vamos a ver de qué cuero salen más correas y bueno los esperamos en la próxima transmisión no se olviden de visitar www.yodeportivo.com y ahí estaremos ahí estará la nota del partido la reseña el video del encuentro y bueno nos vamos y hasta la próxima mi nombre es Enrique Silva mi nombre es Noel Díaz y pues recordarles y darles la bienvenida a este tipo de transmisiones de los partidos de tercera división Yo Deportivo se convierte en la casa de Laguna Fútbol Club y pues estamos debutando con una victoria en este tipo de transmisiones que tendremos para ustedes en este fútbol de la tercera división que se juega en la comarca lagunera por último mencionar quienes hicieron posible esta transmisión Orto Car tenemos una amplia gama de ortopédicos a los mejores precios además contamos con una línea de material de curación especializada y de última generación puedes buscarnos en Mariano López Ortiz 239 Sur local 14 en Plaza Las Palmas o se pueden dirigir a los teléfonos 722-7122 también servicio Automotriz Express González garantizamos nuestros servicios estamos en Eugenio Aguirre Benavides 1041 Norte calle 8 entre Zacatecas y Artes Gráficas búsquenos en los teléfonos 718-9114 pues ahora si nos vamos señor nos despedimos mi nombre es Noel Díaz y mi nombre es Enrique Silva hasta la próxima como quedando lo vamos a ver como quedándolo vamos a ver